Muy buenos días a todos. Anoche estuve en la premiere de La Tercera Edad, esa película dirigida por Archie López, protagonizada por Coquín Victoria, por Roberto Salcedo, que fue además el guionista, y una película donde usted puede encontrar esos comediantes con no solamente de verle la cara, se ríe, tipo Lumi Lizardo, Nani Peña, actores de la talla de Giovanni Cruz, por ejemplo, Judith Rodríguez, y otras figuras que uno adora, tienen apariciones de minutos, pero la sala se regocija cuando los ve, figuras como Nini Cáfaro, por ejemplo, Fefita o Marta Beato. Fue un éxito la premiere por la cantidad de gente que asistió, la organización, y la película, como toda comedia, hace reír y va a llenar las salas de cine, comienza desde hoy, de seguro que sí, no tenemos duda en cuanto a eso. Me llamó la atención un hecho, yo no sé, y lo comparto con ustedes porque yo no sé si es que yo tengo todavía una escuela tradicional del periodismo y esto debe cambiar, o es que ya se ha normalizado una práctica irregular. Y es que en las palabras, tanto de Archie López como de Roberto Salcedo, claro que saludaron a la alcaldesa Carolina Mejía que estaba presente. Ustedes saben que Carolina tiene una personalidad magnética, ella atrae, ella es carismática, mucha gente le cae bien, y desde que llegó todo el mundo saludándola y eso, y claro, ellos protocolarmente la saludaron. Eso procedía. Lo que me llamó la atención es que en sus palabras prácticamente hicieron campaña por Carolina, Carolina debe seguir, mi voto va por Carolina, y entonces... Ahí lo dañaron. Yo estaba ahí sentada y decía, yo acababa de ver a Celina Méndez de la Fuerza del Pueblo, digo, ¿y qué pasará con las personas del PLD, con las personas de la Fuerza del Pueblo, de otras organizaciones que están aquí presentes, que son parte de la industria del cine, pero que no vienen aquí a que le fijen una posición política sobre todo contraria a ellos? Claro que mucha gente aplaudió, porque la gente que está con Carolina se sintió bien. Ahora, yo no lo veo eso. Claro, yo vengo de una escuela de periodismo donde se le enseña. ¿El medio puede fijar una posición a favor de un partido, de un candidato? Sí, en términos editoriales. En términos de la posición del medio, de los articulistas, en el caso nuestro como comentaristas. Ahora, cuando se está ofreciendo información, esta debe ser objetiva. E informarle a la audiencia, a los lectores, cuando se trata de información objetiva, pegada a la verdad y cuando es una opinión editorial que cada medio tiene el derecho a hacerlo. Entonces, Roberto Salcedo, Archie López, ¿tienen derecho a apoyar a Carolina Mejía? Sí, ustedes dirán, pero esa era su actividad. Ellos pueden hacer ahí lo que deseen. Sí, pero ellos convocaron a un grupo de personas para una premiere, para disfrutar de su película. Y ahí hay gente de todos los colores. Yo nunca olvidaré un hecho. Ustedes se recuerdan a aquella gente que protestó frente a Fungló, de verdad, que fue una campaña de clase media en las redes y ahí en la calle, en contra de Lonel Fernández. Bueno, mucha gente. En contra de la educación protestaron esa gente, en contra del desarrollo de miles de jóvenes que se han formado ahí, esos jóvenes que hoy ocupan posiciones cimeras en este gobierno. Eso fue lo que hicieron, una politiquería barata. Esos jóvenes que protestaron en esa calle frente a Funglóde y también en la Máximo Gómez, mientras se realizaba una de las ceremonias del Festival de Cine de Funglóde, estaban protestando ahí afuera frente al Teatro Nacional. ¿Qué pasó años después? Le rindieron un homenaje al padre del cine dominicano, al doctor Lonel Fernández. Y uno vio, por ejemplo, al mismo Archie, Alfonso Rodríguez, que es muy crítico, Juan Basanta, que está en un partido contrario, rindiéndole un homenaje a Lonel Fernández. ¿Eso significa que ellos cambiaron de posición política? No. En cuanto al cine, él tiene su mérito. Por eso yo creo que lo que es política, y lo mismo pasa con la religión, hay que dejarlo aparte. En un momento dado, yo puedo coincidir con Pedro, con una práctica de salud, con una práctica deportiva, con el periodismo, pero en términos políticos podemos estar enfrentados. Nos reunimos para política, ok, pero nos reunimos para otros fines, eso hay que respetarlo. Yo pienso que ayer, son ejemplos diferentes, pero así como uno decía, no, debía aprovecharse esos 50 mil pesos para hacer promoción a un partido, no, eso fue gravísimo. En este caso, es a una menor escala, pero fue aprovechar un público que fue a una premier y hacer promoción por una candidata. A mí eso no me gustó, pero bueno, respeto. La diferencia fue que quienes hicieron la campaña política en la premier de la película La Tercera Edad fueron los dueños. En la otra fue una irrupción abrupta de parte de un grupo de oportunistas políticos que marchitaron a todo aquel que fue a ver ese concierto. Así es. Pero ambos muy desagradables, porque entonces lo de la Fuerza del Pueblo, lo del PRD, los del PLD, no quieren ustedes que vayan a su sala de cine a verlo, lo que apoyan a Domingo Contrera, un gravísimo error, don Roberto, un gravísimo error, don Archilópez. No se mezcla una cosa con la otra, porque al final usted quiere público, y el público es muy diverso. Y así como decíamos que eso pasó con ese desacierto de la promoción con drones a favor de Dios Astacio y del PRM, que eso no restara a lo que fuese histórico concierto de Juan Luis Guerra, que esos minutitos que yo estoy criticando ahora no les resten calidad al acto de la premier y a la película. Ahí pude conversar con Eva de Alegría, la esposa de don Pedro. Alegría que siempre ve el programa, nuestro saludo para don Pedro. Y con Eva me une lo que es la pasión por la salud preventiva y la búsqueda de métodos, terapias alternativas para mantener un sistema inmunológico en buenas condiciones. Ella y yo somos apasionadas del tema y siempre compartimos experiencias. Un saludo a Eva también, a Ingrid Mendoza, a Susana Gautreaux, Marta Beato, con la que estuve también. Abrazo a Susana. A Susana, sí, la carismática Susana. Mía personal. Y recuerdo ya de esta actividad las palabras de la directora de DGCINE, Mariana Vargas, que decía cómo la industria del cine de República Dominicana es un referente a nivel regional, y no solamente internacional, y no solamente por los incentivos que ofrece la ley de cine, no solo también por la diversidad de locaciones. Cualquier productor encuentra aquí todo tipo de locación que necesita, sino también por la formación del llamado CRU, que es el equipo de filmación de todo proyecto cinematográfico. Y ella destacaba cómo Panamericana, la empresa de Archie López, se había convertido en una escuela para muchos técnicos y personal de la industria del cine. Entonces, vayan a reír porque lo van a hacer. El cine fue toda una carcajada anoche en esta película de la tercera edad. Entonces, paso a otro punto y a un tema dramático. Imagínense una niña de 10 años que haya tenido que soportar 5 años siendo violada por su padre y por su abuelo, o sea, desde los 10 hasta los 15 años. Pero imagínense además, esa niña ya de 15 años, tras 5 años de abusos sexuales del abuelo paterno y del padre, que salga embarazada. Y que además tenga que continuar con ese embarazo hasta el final para procrear una criatura que es su hijo o hija y su hermano o hermana. Esto sucedió en Jarabacoa, en una finca donde esta niña vivía con su padre y su madrastra. Y según los datos de la Unidad de Prevención y Persecución de Violencia de Género Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Vega, el papá, el padre biológico aprovechaba mientras su compañera, que era la madrastra de la niña, se iba a estudiar a la universidad para conseguir de manera patológica, porque no hay otra forma de describir este incesto, placer de algo que él consideraba que era una cosa, un orificio que él utilizaba para conseguir placer y que además estaba a disposición de su padre, o sea, el abuelo de la niña. Estas dos personas han sido arrestadas y menciono esto porque la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres le pide al presidente Abinader, le dice que esta violación e incesto de adolescente por padre y abuelo coloca al presidente Abinader ante urgente necesidad de aprobar las tres causales. Y destaca también que es lamentable que no haya educación sexual integral en las escuelas, porque a esta niña se le negó la oportunidad de defenderse, de identificar y nombrar por su nombre lo que es un abuso, una violación. Esta niña no sabía esto. Y buscar ayuda en consecuencia. ¿Quiénes forman parte de esta coalición? Bueno, tenemos Virtudes de la Rosa, del Instituto de Investigación de Género, de la UAS, Lisette Genau de Alianza Cristiana, Fátima Lorenzo del Centro de Estudios de Género, del INTEC, Magali Carán de Profamilia, Sergio Galván, entre otros. Entonces, le piden al presidente, o sea, dice, el presidente Abinader en la pasada campaña se mostró a favor de las tres causales, pero luego no hizo nada. Entonces, como en estos momentos, y destaca también que República Dominicana es el único país de cuatro, son cuatro países de América Latina, que prohíbe la interrupción del embarazo en todas las condiciones. Honduras, Nicaragua, El Salvador y República Dominicana. Y ya que en estos momentos se compara todo, y con esto finalizo, con esto finalizo, sí, ahora con las elecciones se está comparando todos los periodos. Hay que reconocer que el entonces presidente, ya termino, el entonces presidente Danilo Medina tuvo el valor de objetar el código para presentar su posición a favor de las tres causales, aún enfrentándose a las iglesias cuando él es de una familia cristiana y ella, su esposa, la primera dama entonces, de una familia católica militante, y no le importó, tuvo ese valor, tuvo esa responsabilidad, y eso no lo hemos visto en el presidente actual, Luisa Abinader.